Que viva la música Las babies me llaman, la calle me llaman Los parties me llaman, las botellas me llaman Disfruto mi vida, no sé si mañana me voy a morir Siempre vacilando, no importa lo que anden hablando de mí La fama me llama, la calle me llama La puta me llama, el dinero me llama Disfruto la vida, no sé si mañana me voy a morir Sigo vacilando, no importa lo que anden hablando de mí A ella le brilla la piel cuando la baño en champaña Y son locas en el motel con las botellas de araña No estamos dispuestos a perder, la corta siempre me acompaña Por si alguien me quiere joder, cuidado los coge y los regaña Andamos en el juego moviendo la pasta para preparar la lasaña La gracia está al día, las cuentas al día, por eso tu beba se amaña Comienza a joder con nosotros pa' que te tiremos pon de las piraña Tú crees que me engaña, si tú andas jodiendo es con Julito Maraña Los míos en plato plomo como Pablo El diablo sabe más por viejo que por diablo A la cigüeña le metemos todo el salto Dios mío que la baby siempre llegue a salvo Las babies me llaman, la calle me llaman Los parties me llaman, las botellas me llaman Disfruto mi vida, no sé si mañana me voy a morir Siempre vacilando, no importa lo que anden hablando de mí Las calles me llaman, las putas me llaman, el dinero me llaman Disfruto mi vida, no sé si mañana me voy a morir Sigo vacilando, no importa lo que anden hablando de mí Las calles llaman, el dinero llaman, hay botellas de Anasic Unos me jodian, otros me aman, ese es la vida de un G Andamos en el océano, make that money, nigga that's me Que sigan hablando mierda que a la final todos vamos a morir Los bolsillos los tengo full, de aquí no importa más nada Los míos buscan dinero todos los días, no pa' parar En el pecho tengo seis mil, en la mano tengo cinco mil Siempre me mantengo real, la prenda de ustedes sale en bombril Los míos en plata o plomo como Pablo El diablo sabe más por viejo que por diablo A la cigüeña le metemos todo el salto Dios mío, que la baby siempre llegue a salvo Las babies me llaman, la calle me llaman Los parties me llaman, las botellas me llaman Disfruto mi vida, no sé si mañana me voy a morir Siempre vacilando, no importa lo que anden hablando de mí La fama me llama, la calle me llama Las putas me llaman, el dinero me llama Disfruto la vida, no sé si mañana me voy a morir Sigo vacilando, no importa lo que anden hablando de mí El dinero llama a la puta, las putas me llaman a mí Y si no la cojo el teléfono porque estoy grabando un hit Mami no te pongas así, te invito a llevar a Genesí Mami no es que estoy en la calle, la calle está dentro de mí Así que aguanta, mami aguanta Como cuando te llega la garganta Como crees que se pagan los rubis de tu garganta Hoy gasto todo por si mañana me mata Bitch I'm famous, I'm fucking famous Aparezco con dos putas en la entrega de premios Siempre le hemos metido duro hasta el cual Dos nueve medios, hago que se lleven unos y diez Nena por medio, baby La calle me llama, la puta me llama Yeah, this is Masterman, CH2 Juntos a K-K-K-K, K-D-K, ma nigga Colombia en Spain, ma nigga La Conexión, yeah The fucking plug MoneyVision, nigga Dímelo al C Dímelo al Genius B-Y en la casa MoneyVision Ah